¡Mira! ¡Tengo cartas! ¡Qué suerte! Hay dos invitaciones de la Expedición de Arte Mexicano en la Ciudad. ¡Tomas! ¡Mira! ¿Me acompañas a las... a México? ¿Me acompañas al Museo de Arte Expediciones? Ay, lo siento. Pero ya tengo otros planes para este viernes. Tengo que ir al dentista a las 2 de la tarde. ¿Por qué no vamos a las 5 de la tarde? Después de exhibición podemos ir al restaurante mexicano. Pero... Bueno, ojalá que tú no llegues tarde. ¡Hasta pronto, Tomás! ¡Hola, Tomás! ¿Cómo veo tu visita al dentista? ¿Mi qué? ¡Ah, sí! ¡Eso! ¿Estaba bien? Bueno, vamos a mirar las pinturas. ¡Mira! Esta pintura se llama Bodego de Alfredo Galce. ¡Es contemporáneo! Yo he oído de este artista. Los colores brillantes de la obra me llaman la atención. Es una cocina imaginativa. Este retrato fue pintado por Carlos Orozco Romero. Se llama Seated Woman. ¿Qué te parece? A decir verdad, me parece de mal gusto. Es moderno también, pero es muy triste. La habitación es súper pequeña. ¿Cuál de estas pinturas te gusta más? ¿La de Javier Martínez o la de Dr. Axel? Me gusta más The Watcher Hall. La encuentro maravillosa. El artista puso muchos detalles en la tierra y el agua. Sí, pero esta obra es muy impresionante. La luz encima de la montaña es hermosa. ¿Sabes qué? Es curioso que Dr. Axel, Martínez y Romero sean Guadalajara. Estoy de acuerdo. Huele a la comida deliciosa. Es el restaurante de comida mexicana. Vamos, tengo hambre. Es bueno que yo no todavía haya comido. Hola, me llamo Leon Trotsky y yo soy el camarero esta noche. Dios mío. No creo que hayamos visto a Trotsky. Le he buscando, Trotsky. Ah, se me cayó mi arma. Ah, mi picayelo. ¿Por qué tienes un picayelo? No hay ninguna razón. ¿Qué desean comer ustedes? Yo recomiendo los Chirquiles. Son maravillosos. Muy bien. Señor, ¿por qué estás trabajando en el restaurante al lado de un museo de arte? Estoy fascinando por la cultura mexicana. Es muy diferente de Rusia. Hablando de arte, ¿qué me encuentras de Frida Kahlo de Diego Rivera? En mi edad, admiro Frida Kahlo. Ella es muy atractiva. Uno de sus autorretratos está en esa pared. Ella debe ser pensar en Diego todo el tiempo para pintar su cara en la cabeza. Sí, Diego es también una buena persona y un artista fantástico. El puerto Natural Landscape es uno de mis ricos. Yo he visto esta pintura antes. Me sorprende que ellos tengan un amigo de Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero usted no es un amigo de la Unión Soviética. Es necesario que el proletariado gane el gobierno. Bueno, usted tiene que morir. Envejamente. Adiós, Tati. ¡Viva el Stalin! ¿Qué has hecho? Es mejor que el aire muerto. Te aconsejo que tú olvides lo que tú has visto aquí. Ah, ¿qué es la pintura? No vas bien lista. Este árbol es demasiado pequeño para tantos hombres. Además, los cerreros de ellos. Un plato de chilaquiles. Ah, ¿dónde está el camarero? ¿A quién le puedo dar esta comida? Un plato de chilaquiles. Un plato de chilaquiles. ¡Suscríbete al canal! Un plato de chilaquiles. ¡Gracias!